Evidentemente molesto se mostró el presidente del Consejo Nacional Electoral por una infracción que cometen los responsables del manejo económico de las organizaciones políticas al no entregar la documentación necesaria para el uso del Fondo de Promoción Electoral. Hasta el momento solo han cumplido con el requisito 1.335, es decir, un 19% a nivel nacional. ¿Qué significa? Que el 81% de las organizaciones políticas que representan 25.625 candidatos no han entregado la documentación. De acuerdo a la normativa, se establece que en un plazo de 5 días posterior a la inscripción de las candidaturas se debe entregar el Certificado de Apertura de Cuenta Bancaria y el Registro Único de Contribuyentes RUC. Con ello, los candidatos pueden acceder al Fondo Electoral para pautar propaganda en televisión, radio, prensa, escrita y vallas publicitarias. El Fondo de Promoción Electoral es recurso de todos los ecuatorianos y ecuatorianas y que permite hacer el pautaje en radio, prensa y televisión y en vallas publicitarias. Lo que hace la diferenciación con el gasto electoral, que es todo lo adicional. Por ejemplo, llaveros, gorras, camisetas, etcétera, que eso es lo que se imputa a lo que se denomina el gasto electoral. El exhorto fue planteado para que se entregue la documentación de forma inmediata, so pena de consecuencias al corto plazo y de sanciones posteriores. De lo contrario, el 7 de enero vamos a arrancar la campaña electoral sin promoción en los medios. Y eso tiene una sanción en el momento que juzguemos las cuentas de campaña. El momento que se haga la auditoría va a tener que juzgarse este incumplimiento por parte de las organizaciones políticas.